Empecemos por el principio. Este no era el primer video que quería hacer para el canal. Quería hacer un video sobre el uso de la inteligencia artificial a la hora de hacer un videojuego. Pero por motivos de fuerza mayor, no se pudo hacer. Igual, gran parte de lo que tenía escrito para ese guión lo voy a estar utilizando para este video. Eso sí, la idea del videojuego va a ser la misma, no voy a cambiarlo todo porque se haya vencido una suscripción. Así que, ¿empezamos? Los plataformeros. ¿Quién no conoce videojuegos como Super Mario Bros? El juego en el que eres un fontaner y debe salvar a una princesa de una... ¿Qué es esto? ¿Una tortuga? Bueno, una tortuga llamada navegador. Un momento. Bowser, no es tanto corrector. En este juego la mecánica principal es el salto. Toda la jugabilidad de Super Mario gira en torno a saltar. E incluso en los juegos más modernos, como el Super Mario Wonder, sigue siendo la mecánica principal. Aunque se le añaden otras cosas como, por ejemplo, las flores que distorsionan el mundo. Otro de los juegos de plataformas más conocidos es Sonic, que está más enfocado a la velocidad y el tiempo de reacción del usuario. Por otro lado tenemos Spyro, que tiene elementos de colectatón. O incluso Hollow Knight, que es más conocido por ser un juego de cuarta de Metroidvania. Entonces, viendo todo esto, ¿qué es lo que define a un videojuego del género de plataformas? Pues, generalmente, es un juego en el que el objetivo principal es llegar el inicio del nivel, hasta el final. Y durante ese trayecto, se pondrá a prueba al jugador con respecto a una mecánica principal, que normalmente es el salto, que él deberá usar para completar dicho nivel, resolver los puzzles, o conseguir alguna habilidad extra para seguir avanzando en el videojuego. Ahora que tenemos una idea del género del videojuego que vamos a estar desarrollando, pues, toca darle a su mecánica que lo haga original. Vamos a ser justo, no se quiere crear la trionésima copia del Super Mario. Bueno, hace unos meses, en mi sida empezaron a vender unos juguetes de estos que se usan para hacer burbujas. Sí, como es de la imagen. Hasta ahí, todo normal. Hasta que un día todos se reunieron parece que en el mismo cruce y apenas se podía ver algo a través de tantas burbujas. Tomando como concepto este de las burbujas, y esos guiños cómicos de las caricaturas antiguas en los que los personajes se quedaban atrapados dentro de las burbujas, se me ocurrió la idea inicial del juego. Un juego de plataformas y puzles donde el jugador use como elemento principal las burbujas, que las podrá crear a su propio entorno. Con estas, podrá atacar a los enemigos y luego usarlas como una plataforma para poder llegar más alto. También podrá usarlas como plataformas aunque no tengan enemigos atrapados dentro, lo que éstas se romperán tras cierto tiempo o tras saltar encima de ellos. Con esta idea ya planteada, vamos a pasar a lo técnico. El juego que quiero estar desarrollando quiero mantenerlo simple, a lo sumo que demore uno o dos meses de desarrollo. Aunque lo más probable es que terminen siendo seis o más. Pero bueno, así que primero vamos a crear algo de arte con lo que empezar a trabajar. ¿Cómo? Que no viniste a ver cómo se hace el juego, pues eso iba a olvidar. Así que igual antes de irte, suscríbete. Quiero llegar a los mil suscriptores antes de que termine de desarrollar este videojuego. Y dale like. Tras terminar algunos diseños rápidos y algún que otro arte conceptual, así como los bocetos del personaje, algunos enemigos y ciertas mecánicas, toca pasarlos al limpio. Refiné el modelo del personaje hasta llegar a una versión que ya pasara como arte final del juego. Para ya implementarlos desde el inicio del desarrollo y tener una buena referencia de cómo quiero llevar el estilo artístico del juego. Luego hice un enemigo, no es la mayor obra de arte del mundo, como pueden ver. ¡Es horroroso! Y unas burbujas que no quedaron mal, pero seguramente haya que cambiar antes de publicar el juego. Luego robé unos accesses del suelo que había hecho para otros videojuegos de plataformas. Que bueno, se creó en eso. En nada, en aire, otro tipo. Abrimos Unity, creamos un... Bueno, creo que primero hay que descargarlo. Ay, esto mañana va a estar. Mientras esperamos a que Unity sin tal, les decido crear un spreadsheet para las animaciones del personaje y los enemigos. Sé que el spreadsheet es ahorita gigante y tiene mucho espacio en blanco, pero ya cuando estén el resto de las animaciones del jugador, los enemigos y etc., posiblemente falte espacio. Ahora sí, creamos el proyecto de Unity, selecciono que va a ser en 2D y que usará la Universal Render Pipeline. Luego instalo algunos paquetes que me hacen falta para el videojuego. Con esto, vamos a empezar a programar el movimiento del personaje. Añado los sprays de Unity, los preparo. Añado las animaciones, el fabuloso animator. Y ya lo tenemos moviéndose. Le añado un RegiBody para que las físicas empiecen a funcionar y pues... Ay, creo que la gravedad ya no funciona. Tras unos pequeños ajustes, ya funciona la gravedad. Pero este tema de la pared... Empiezo a añadir los botones de disparar interfaz de iOS y Android. Y también empiezo a resolver algunos bugs con esta interfaz móvil. Ya que podemos hacer que el personaje vaya de izquierda a derecha, sin que se caiga por el camino, pues toca ampliar la zona de prueba para poder probar el resto de mecánicas del videojuego. Añadimos el enemigo que hicimos al principio, empezamos a programar una pequeña máquina de estados que se encarga de regular cómo debe actuar según nuestra posición. Y pues aún no nos puede hacer temes ni reaccionar a nuestra presencia. Pero antes de poder hacer esto, tenemos que enseñarle al personaje a saltar. O si no, ¿cómo vamos a hacer que llegue hasta el enemigo si esta pared le da epilepsia? Bueno, le enseñamos a la computadora qué hacer cuando se presiona el botón de salto y... Pues... aprendió a volar. Ya, ahora sí, ya puede saltar. Aunque la epilepsia de las paredes parece que no se quiere ir. Corrijo el tema de la epilepsia contra las paredes usando un código de aquel videojuego que había hecho de plataformas que en... pues se quedó en eso. En Prototype vamos con el enemigo y... Y a ver qué pasó ahora. Y mientras busque el origen del programa, pues... Ahora el protagonista puede atravesar las paredes. Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que el enemigo empieza a bailar de pronto? Algo que el enemigo te pueda detectar y arregla el problema de que el personaje podría atravesar las paredes. Y era bastante sencillo, era una cuestión de tiempos. ¿Qué les parece si en el futuro hago un video acerca de los diferentes métodos U-Day que tiene Unity y cómo usar el incorrecto a veces puede provocar todo este tipo de cosas? Pues... vamos a continuar con el enemigo. Me ve y funciona. Ah, es genial. Rueda más rápido como lo hace un armadillo. Es delicioso. ¿Qué? ¿Está bailando? Tras corregir ya todo esto y que finalmente no hay errores, pues toca hacer que el enemigo te gane y que, bueno, tú le puedes ganar a él. Vamos a empezar analizando algo mejor la mecánica principal del juego. ¿Este eres tú? Sí, son dibujos preescolados, pero se entiende. Tú tienes la capacidad de crear una burbuja, la saltas de tu mano y mientras ésta avanza y es deforme, puede atrapar a los enemigos. Pero, si se solidifica, va a explotar si un enemigo la toca. La burbuja debe avanzar dos unidades antes de hacerse sólido. Y ya, según el enemigo que esté capturando, pues va a tomar una forma u otra. Puede ser una esfera o puede ser una escalera si es un enemigo muy grande. Implementamos la capacidad de crear las burbujas y hacemos una pequeña prueba de estrés. Porque, bueno, seguro que a alguien se le da genial reventar el juego de burbujas. Durante el proceso, noto que hay burbujas que traspasaban las paredes y, tras algo de código, ya las burbujas se quedan sólidas en su lugar y no las traspasan. Aunque ya toda esta parte esté hecha, pues el tema de las plataformas era un inconveniente para el futuro. ¿En qué sentido? Pues ya la estaremos viendo en el siguiente video. Pues ha quedado un video bastante largo, la verdad. Y creo que aquí es un buen punto para dejarlo por terminado. Y más que no tenga más nada que mostrar del videojuego, ya los enemigos te hacen un miedo. Y en el siguiente diario de desarrollo, veremos qué más se ha hecho. ¿Cuándo puede ser el siguiente diario de desarrollo? Pues a lo mejor la siguiente semana. O en un mes. O en 2025. ¿Quién sabe? Lo más probable es que en el siguiente video del canal, hable acerca del único juego que tengo publicado en tiendas. El cual fue un proyecto de mi época de estudiante. Y pues quedó bastante bien. Tiene fallas, pero al final se empieza con algo, ¿no? Bueno, si te ha gustado el video, suscríbete. Bueno, ya creo que te saben los demás. Y no olvides dejar un comentario abajo. Voy a estar muy al pendiente de todo lo que escriban. Como estoy empezando el canal, posiblemente ande experimentando diferentes estiles de edición o incluso de humor. Hasta encontrar uno que me sea cómodo y que además les agrade a ustedes. Así que esos comentarios serían genial para saber qué les gusta. Sin nada más que añadir, hasta la próxima.